que él está preparado para venir a contestar. Y eso está claro para nosotros y nosotros como bancada vamos a darle todo el apoyo a alguien. ¿Está hablando de una cuestión de confianza? Vuelvo a decir que eso ha sido un invento que es medio raro. Que esté en todas las posibilidades, porque es nuestro derecho también constitucional, o sea, está entre todas las posibilidades de evaluar, pero no era la opción nunca. Desde un principio del Ejecutivo, es un tema más de evaluar, más que bueno. No consideraría un conflicto necesario que... Pero es que nadie lo ha creado. Ese es el tema. Ha sido un comentario que sale, una última pregunta que le hacen a alguien y dice ¿Lo tomaría? ¿Lo evaluaríamos o lo evaluaremos? ¿Va a venir a venir con él? Pero no, señores, a ver, hablo castellano, ¿no? Hablando castellano es muy sencillo decir. ¿Lo evaluaría? Claro, sí, también es uno de los temas de evaluar. Pero no es una afirmación de que lo vamos a hacer. Pero el castellano también dice presidente, es el presidente de la República. Pero pues, o sea, tengamos cuidado. El señor ha dicho claramente que es uno de los temas, como todas las posibilidades que se tienen a la mano, dentro del marco constitucional. Nadie está jugando fuera del marco constitucional. Ni el Congreso, ni el Ejecutivo. Estamos jugando dentro del Congreso. Todo lo contrario, todos queremos construir para el bien del país. ¿Cómo tomó usted las críticas de parte de la oposición a los nuevos ministros? Básicamente con Salvador de Solar, que le cayó muchas críticas. Absurdas, ¿no? Porque el señor es un hombre preparadísimo en esas materias. Es abogado de carrera. Tiene una profesión desarrollada en la Universidad de Syracuse. Es una maestría en temas de gestión intercultural. Es un señor que tiene experiencia en la gestión de industrias culturales. Él es un empresario de las industrias culturales. Conoce la realidad. Es un especialista, además, que ha escrito. Y ha tenido hasta programas de televisión, creo que en su medio particularmente. O sea, sí es un especialista en estas temáticas. Entonces, llama la atención de que le hagan los memes, le hagan cosas. Y ridiculicen, además, mal una profesión que es muy seria y muy respetada. En el caso del ministro Nieto, se señalaba que el Nizar no cumplía con el partido. También es un experto en estos temas de desarrollo político. O sea, él en México, él ha trabajado en la UNESCO y en otras instituciones dando asesoría en gestión política. O sea, es un hombre que tiene una mucha habilidad. Y en temas de seguridad también hace muchos temas de trabajo. Perdón, volviendo al tema del ministro de Educación. ¿Y el gobierno están preparados si es que finalmente se decide centrar el ministro de Educación? ¿No se puede hablar de lo que ha dicho el gobierno? No voy a hablar de lo que ha dicho el Ejecutivo, porque yo estoy viniendo a mi reunión de bancada. Me da un permiso, muchas gracias. Perdón, perdón. A la vez, entonces han sido las declaraciones de Salao.